Va a girar carroza. Esperado. Adelante. Adelante para la capitaria. Adelante para la capitaria, busca de la armada. A la capitaria de la cuarta y la caja. A la capitaria de la cuarta y la caja, subiendo la capacidad de gestión de la construcción. Adelante, piratas. Lamentando el impulsante en la entrada de Jumona Valencia, determinada de contenedores. A bordo capitán Briego, el mando, acompañado de los capitales Jaime Sánchez y Mario Inkspar. Encerrado, hora de cruce de escolleras 1735, Capitán A bordo tenemos 34, por favor 34, correcto Correcto, gracias Con precaución Sí, con la mía Ahora Dale así a la bolsa